¿Qué es el premio de la Fundación Tecnología de Salud y FENIN? Y somos en ese momento todos coincidentes en un punto de reconocimiento a lo que supone la tecnología para nuestra salud y calidad de vida. Y la verdad es que es un momento de muchísimo interés y con mucha ilusión lo hemos preparado.